Acompáñanos una vez más, bailando un éxito, Wagnero Yo no soy guapo, a la versión de la música, Salsa Vamos agarrando mujer Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar Porque el otro día contigo yo no me quise pagar Si sacas una escopeta no vayas a disparar Que yo me mato corriendo sin que tengas que decir Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Ahora no puedo fagarme porque acabé de almorzar Luego tampoco me fajo porque me voy a infangar El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada, no me tengo que poner Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar Porque el otro día contigo, no te lo puedo negar Porque el otro día contigo yo no me quise pagar Luego tampoco me fajo porque me voy a infangar El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada, no me tengo que pagar Sigue, 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 sigue Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo Ay, no saques la escopeta aquí Yo no soy guapo Que yo me mato corriendo, no, no Yo no soy guapo Ahora no puedo fagarme Yo no soy guapo Luego tampoco me fajo yo Yo no soy guapo ¿Qué va? ¿Qué va? Que soy una tomadora para Brenda Pérez Escucha que es amor Sigue, sigue, sigue Salsa Que yo vaya a barrio a Tepito, por Dios Yo no soy guapo Yo me meto donde quiera y no tengo un lío, mamá Yo no soy guapo Yo no soy guapo Sube la pelea y no pasa nada Yo no soy guapo Escucha que es amor Barrio, gallo, hueso y saco parado Yo no soy guapo Que no, no, no Yo no soy guapo, ni la Yo no soy guapo Abrele, vea, na, 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 rapi, cuba, come, gente Yo no soy guapo Oye Magnar, el concepto que hace la diferencia Señoras y señores, continuemos a hablar con el fin Presencia y participación La visión del futuro va a ver De laonta Unapan La Little De la lista Una De la lista De la lista El día De la lista Arte De la lista De la lista Gracias por ver el video.